La Roca 91.7, ¿dónde se cae el show? Pasó algo insólito. Debo agradecer a Ramón Tolentino, Melvin Sena, escucha esto. Debo agradecer a Ramón Tolentino la disposición a ser entrevistado por la plataforma Impolíticamente Correcto en YouTube. Me hubiera agradado hacerle una entrevista a Ramón Tolentino porque he descubierto que ese joven que era del barrio de la chancleta de Cristo Rey, que hacía breakdance, lo hacía para su grupo particular, pero siempre que, por ejemplo, Pegu y Eñe y Doble R, Randolph, lo citaban o participaban en el grupo Defensores Clan, en otros grupos del movimiento urbano del barrio de Cristo Rey. Estoy hablando, señores, a principios de los años 90, mediados, 93, 94, 95. Oye, ¿de qué fecha estoy hablando? Ramón Tolentino y su hermano, un mellizo gemelo, ellos eran bailadores de breakdance. Hoy día quizás ya no conservan la destreza de tiempo atrás, pero eran eso. Entonces, él, Ramón Tolentino, ha progresado en términos intelectuales, se ha filtrado. El mismo jefe de él ha pasado por ese proceso y qué bueno, es una demostración a final del día de que lo que prima es la preparación intelectual, señores, al final del día. Y es lo que incluso estrellas del mundo del entretenimiento, al más alto nivel, terminan haciendo. Después de que tienen dinero, fama, etcétera, terminan descubriendo que lo primero que tenían que hacer era preparar y cultivar su intelecto. Si no, pregúntenselo a gente como Bono de YouTube, pregúntenselo a gente como este muchacho, Leonardo DiCaprio también. En fin, entonces, eso ha ocurrido con Ramón Tolentino, que se ha preocupado por prepararse. Y hoy día puede ser analista. También de sus exabruptos, pero, ok, quizás uno los hace en menor medida, pero somos seres humanos. A mí mismo también se me va muchas veces la lengua. Amén. Pero quise entrevistar a Ramón Tolentino y hablar de algunas cosas que están pasando, digamos que sociopolíticamente, a nivel cotidiano, en nuestra sociedad, en fin. Pero nos encontramos con una sorpresa. La entrevista a Ramón Tolentino no pudo ser, escuchen esto en los controles. Escucha esto, me lo enseñan y la gente que me está escuchando. Porque cuando ingenuamente Ramón Tolentino fue a comunicarle a su jefe que iba a tener una participación con un servidor en la plataforma impolíticamente correcto, su jefe le dijo que no, que no podía ser. Y ese jefe no es otro más que Santiago Matías Alofoque. Y la razón por la cual no tendremos esa entrevista... ¿Te la dieron? No tendremos la entrevista. Sí, sí, pero te dieron la razón. La razón de por qué no. No, no, no. Simplemente me parece que tiene que ver con un tema de exclusividad. Pero es un asunto de que al final del día, quien maneja ese emporio toma la decisión. Y yo no sé si estoy juzgando por mi condición, por aquello de que dicen de que ladrón juzga por su condición. El ladrón juzga por su condición. Ahora bien, a mí todo aquel que me dice una entrevista, yo se la cedo sin problemas a la hora que me digan, salvo que coincida con un compromiso que tenía ya de manera previa. Tengo una entrevista en agenda, según me informan con el colega Vladimir Jaques. Y así sucesivamente la gente nos ve participando en medios de televisión, radio convencional y en plataformas exitosas de YouTube. Porque aquí prima el concepto de que somos una generación que viene subiendo. Y que entiendo que ese proceso histórico se da de manera más rápida si contribuimos con ceder contenido del uno al otro. Y ceder contenido, en este caso, es este tipo de cosas. Ah, en entrevistas, sí, cómo no, claro. O sea, ok, hay un contrato de exclusividad, yo lo comprendo. Pero si tú vas a consultar, al final la decisión no la toma el contrato. La última palabra no la tiene el contrato. La última palabra la tiene siempre una decisión de un ser humano. En todos los contextos, en todos los ámbitos de la vida, la última palabra, el punto decisivo, llega a la cabeza de un ser humano. Esos contratos son letra muerta, para decirlo groseramente, que solo operan cuando tú quieres, digamos, defender tus intereses en función de los criterios de momento. O del momento, se diría. Tú puedes estar seguro, oye bien, para que captes. Tú puedes estar seguro que si ahora mismo el tráfico del conglomerado a la Falker Network fuese hacia la baja, él hubiese dicho que sí. Sí. Porque en ese contexto, le hubiese convenido que sus figuras tuviesen exposición en otros medios, para que se dé el arrastre hacia la suya. Sí. Si estuviese a la baja. Pero como entiende, que en efecto, eso así, eso nadie lo discute, o por lo menos yo no lo discuto, no soy mezquino, como es un medio que va en ascenso, pues entonces adquiere un carácter proteccionista de cara a sus figuras. En todo caso, decir que esa entrevista no se dio al final del día por la voluntad de Santiago Matías a lo foque. Melvin Sena. Yo entiendo de que es una actitud un poco arrogante, pero es la naturaleza de Santiago, es lo que él ha mostrado todo el tiempo. De que si él no le ve algún beneficio, él solamente lo bloquea. No ha pasado, ha pasado muchas veces, por eso es con los problemas que tiene con el lápiz, el problema que tiene con los exponentes de la música urbana, de que si no son negocios para él, entonces lo bloquea. Y recientemente hay una controversia con Chedi García. Con la hija. Con el que supuestamente Chedi alega de que Santiago la está bloqueando. Y es porque Santiago como que no le ve negocio a Chedi García. Es lo que entiendo que está pasando, más discúlpenme ignorancia, no es la primera vez que Santiago Matías tiene choque con los cantantes urbanos. Ahora, la pregunta del millón es en qué perjudica a ese conglomerado una participación de uno de sus talentos. La respuesta es absolutamente nada. En que lo perjudica. Esto no lo perjudica en nada. De hecho, le da exposición en otros públicos. Porque las personas que siguen la plataforma y políticamente correcto pudieran irse a ver hoy quién es este muchacho. Mira, me pareció interesante y eso le crearía más rating a Santiago. Pero él no lo ve de esa manera. Él lo que ve es que si viene una de sus figuras a cualquier otra plataforma, entonces se le va a extraer el público a él. Lo cual no lo considero correcto porque él está sólido y está en la cima. Es lo que yo entiendo, Anel. Bueno, como te dije, yo soy proclive a compartir, a, digamos, a contribuir. Todos los colegas que nos han pedido o nos han consultado, lo que sea. Mira, nuestra respuesta hasta ahora no ha sido no. Porque esta clase que está surgiendo ahora, esta nueva generación de comunicadores, da pena, por un lado, que tengamos ese criterio de trabajar como islas. Yo comprendo plenamente el tema del éxito y de por qué tú. Pero siento también, mira cómo son las cosas de la vida, que con ese tipo de acciones se está adoptando una conducta muy propia de esa misma élite comunicacional que se quiere desplazar. Estamos replicando, estamos replicando. Sí, replicando eso totalmente. Estamos replicando. Así que Ramón Tolentino no participa en la plataforma Impolíticamente Correcto por decisión de su jefe, Santiago Matías Alopoque, que quede, que conste en acta, como se dice, como se dice. En los tribunales. Por ahí. Por ahí.